La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró dos ejemplares de tigre de Bengala que se encontraban en el rancho Santa María en Baca al no acreditarse su legal procedencia, entre otras irregularidades. Cabe señalar que ambos felinos fueron los que en días pasados atacaron a un adulto y a un menor que se encuentran graves en un hospital de Mérida. En atención al reporte policíaco y denuncias en medios sobre la posesión ilegal, inspectores de la Procuraduría acudieron el pasado 7 de agosto a realizar una visita de inspección al rancho Santa María. En el lugar se encontraron los dos ejemplares de tigre de Bengala en confinamiento. Sin embargo, al momento de la diligencia, el inspeccionado no presentó la documentación federal para acreditar la legal procedencia de los felinos, así como tampoco se presentó el plan de manejo aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ni un plan de contingencia. Se trata de un macho y una hembra de tigre de Bengala en etapa adulta juvenil, de los cuales no se detectaron faltas al trato digno y respetuoso. Sin embargo, al no presentar la documentación que acreditara su legal procedencia, se procedió a su aseguramiento precautorio. Poseer ejemplares de vida silvestre sin demostrar su legal procedencia, así como el manejo de ejemplares de especies exóticas fuera de confinamiento controlado o sin respetar los términos del plan de manejo aprobado, son acciones que se sancionan de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre, con una multa que va de 50 a 50 mil unidades de medida y actualización, Notivision.